Miren, los precios de los alimentos han aumentado de tal manera que han superado con creces la tasa de inflación promedio durante los últimos 20 años. Lilian Mas nos acompaña desde los estudios para abordar cómo esta situación está afectando a nuestra comunidad. Lilian, buenas tardes. Bueno, René, afecta y de manera directa. Muchas personas han tratado de cubrir el alza de precio con la ayuda que dan los bancos de comida, pero hasta estas mismas organizaciones están afectadas por este incremento en el costo de los alimentos. Veamos. Antes con esta compra iba a ser como con 10, 10, 12, 11 dólares por lo menos. Ahí está como a 15 dólares. O sea, ha subido como a unos 3, 4 dólares. Tugnéstor no es el único en notar cómo cada día paga más por menos. El costo de la comida ha subido y muchos salarios se mantienen igual. Es preocupante, ¿no? Que esto está subiendo, subiendo y el precio del dinero no se consigue, no se consigue fácilmente, pero de todos modos el costo familiar está costando bastante. A tal punto que para muchos lo que antes era parte de la canasta básica se ha convertido en un lujo. Es lamentable, muchas veces miramos que los clientes se ven obligados a dejar parte de sus compras porque no les alcanza el bolsillo, ¿verdad? Y siempre tratamos nosotros de ayudarles, pero es imposible ayudarle a todo el mundo. De acuerdo con el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, el costo de alimentos ha incrementado en un 25% en los últimos cuatro años. Y aunque la inflación ha mejorado, el valor de la comida parece no querer bajar. Pensamos que era solo por lo de la pandemia que nos iba a quedar así, pero continúa así. Los productos están lo mismo, están más caros. Le ponen menos a las bolsas y a uno piensa dos veces antes de comprarlo. Algo que suplidores adjudican a la cadena de producción. Nosotros hemos visto un incremento en todos los productos, especialmente de la carne, el pollo y los vegetales. Pero lo que tenemos que entender es que ese es un resultado de toda la producción que es necesaria para sacar la carne y el pollo y todos los vegetales. Huevos, aceites y cereales son los productos más afectados con el alza de los precios. Expertos en finanzas personales afirman que hay que ser cautelosos al momento de comprar. Primero es el hecho de llevar una lista de compras con nosotros. Segundo, importante no irnos con el estómago vacío porque nos van a dar ganas de comprar más y más cosas. Tercero, importantísimo, identificar formas de ahorrar. Podemos buscar los cupones antes de ir a la tienda. Y finalmente podemos comprar las marcas genéricas, los cuales usualmente están a menor precio, pero también mantienen una muy buena calidad. Bien, preste atención porque un reciente estudio dio a conocer que los supermercados con los mejores precios son en primer lugar Aldi, en segundo lugar su némesis Lidl y en tercer lugar Trader's Joe's. María Elena, hay que ahorrar, saber comprar. Por supuesto que sí y sabes que me sorprende Lilián, no veo a Walmart dentro de este listado. No llegó, pero lo importante es que hay otras opciones, ¿verdad? Y que pues es importante también ponernos a cuenta con nuestro estado financiero, saber en qué gastar y en qué no gastar. Y sobre todo como nos aconsejaron, ir con el estómago lleno para no gastar de más. Ay sí, porque eso se afecta Lilián, yo lo he experimentado. Gracias Lilián por tus consejos y por estar aquí con nosotros.